¿Qué pasó papis? Hoy tenemos. 100% High Tactical Boot Utility Black, el nombre más largo que haya visto en un Yeezy en mi vida y aparte un Yeezy del cual desconocíamos su existencia. No sabíamos que Yeezy tenía planeado algo como esto, es una nueva silueta, un nuevo diseño. Es verdad que Kanye las había usado hace unos años, pero las imágenes se veían tan borrosas que ni siquiera podíamos entender lo que traían los pies. Y aparte había unos prototipos similares a esto que circulaban en las redes, pero nada indicaba que esto se iba a lanzar eventualmente y esto es lo sorprendente y emocionante. Este es el sneaker que probablemente más quería de todos estos lanzamientos del mes y los conseguí. Claramente este diseño es una fusión de dos Yeezy que habíamos visto antes. Toda la parte superior de las botas de la Yeezy Season 4, botas que siempre había querido comprar y que aparte Kanye usaba constantemente, y la media suela suela de los Yeezy 500, lo que da resultado a un sneaker bota. Yo diría que son las dos cosas al mismo tiempo, son un híbrido. Toda la parte superior se ve como una bota militar táctica, pero la media suela suela los moderniza y los hace ver como un sneaker. Y yo diría que son más un sneaker que una bota, porque vienen con la construcción Strobel, son extremadamente ligeras y muy muy cómodas. Y lo son porque vienen con un nylon balístico muy delgadito en toda la parte superior que te permite tener mucha movilidad. No te restringen de ninguna forma, te dan libertad. Y aparte, como tienen la tecnología Adiprim Plus, se sienten muy muy bien. Sumado a que vienen con una plantilla que nunca antes había visto en Yeezy. Está como muy flácida y pareciera ser como una de poliuretano, pero más cómoda que la de otros Yeezy que había visto. Entonces esto está maravilloso. Encima del nylon vienen con gamusa, tanto en el toe box, ojales como en el talón. Y en la parte media lateral vienen con un panel de nubuck que las hace sentir premium, al igual que los ojales de las agujetas que vienen metálicos. Todo esto las hace sentir mejor, sobre todo teniendo un precio de lanzamiento de 300 dólares. Y algo curioso es que vienen con la caja de los Yeezy 500. A pesar de no parecerse mucho un Yeezy 500 más que la media suela suela. Incluso en la etiqueta dice Yeezy 500 High. Eso me pareció curioso. Yo pensé que la caja iba a decir Tactical Voodoo o algo así. Y son muy tácticas, definitivamente muy funcionales. Porque si se fijan bien en la punta de las agujetas, traen un detallito rojo. Incluso en la etiqueta dicen muchas cosas. ¿Qué dice Lord Pedro? Que ese puntito rojo es una cuerda de fuego que está dentro de la agujeta. Si tú la raspas y la sacas, puedes utilizar esa cuerda de fuego en situaciones de supervivencia. Se puede encender fácilmente con una chispa y aparte mantiene el fuego encendido. Es algo que nunca antes habíamos visto en un Yeezy. Es extremadamente loco. Pero lo chévere es que si no te gusta tener estas agujetas inflamables puestas, traen unas extras exactamente iguales. Y lo que me gusta de ellas es que vienen lo suficientemente largas como para enrollarlas en el collar. Y esto te da un mejor ajuste y una mejor estética. Y se estarán preguntando cómo calzan. Yo me las compré media talla arriba y me quedaron perfectas. Esto es lo que les recomendaría a todos. Láncenselas media talla arriba. Yo sabía que estas tactical boots me iban a gustar. Pero no sabía que me iban a gustar tanto. Porque me sorprendieron en persona. La estética de sneaker bota tiene mucho sentido con el diseño. Porque no solo se ve bien estéticamente, sino que aparte tiene sentido con la practicidad y la funcionabilidad. Porque debido a esto son tan cómodas. Dan ganas de usarlas diario. Se ven como una bota, pero no te hacen sentir como una bota. Te hacen sentir como un sneaker. Y por eso es un gran diseño. Están excelentemente ejecutadas. Y me parece uno de los mejores Yeezy's que se hayan lanzado en la historia. Se convierte en uno de mis favoritos y el mejor del año. Entiendo por qué a algunas personas les ahuyentaría este diseño. Porque la parte superior parece como la típica bota que usaría un guardia de seguridad en un centro comercial. Y la media suela sola las hace ver aún más extrañas y más surreales. Pero eso es lo que me gusta, que se vean extrañas. Porque son un híbrido entre un sneaker y una bota. La calidad, el control de calidad es excepcional. Están impecables, están increíbles en todos los ámbitos. Y por eso digo que es uno de los mejores Yeezy's que se han lanzado. Y aparte tienen el detallito curioso y extraño de las agujetas que traen la cuerda de fuego. Es algo que no esperaba. En caso de que quieran comprarlas, les dejo el link en la descripción. El precio de estas Tactical Boot en reventa deberá bajar. Porque muchos países no se agotaron por el alto precio de lanzamiento de 300 dólares o 300 euros en Europa. Pero acá en México lo que me encantó es que llegaron a un precio reducido. En México estas Tactical Boot costaron lo mismo que un Yeezy 350 V2. A pesar de la gran diferencia en precio de lanzamiento de 70 dólares. Pero aquí en México cuestan lo mismo. Y pues yo lo disfruto. Tengo que decir que esto es positivo al comprar las Tactical Boot. Pero no puede ser posible, Adidas México, que los 350 V2 cuesten como 270 dólares al cambio. ¿Qué carajo? Dejando estas Tactical Boot a un lado, hablemos de la tercera fase de lanzamientos. Que ya tenemos la imagen y ya sabemos todo lo que se va a lanzar. Confirmadísimo. Hay algunos que no van a llegar a Latinoamérica. Y lamentablemente son los que más me gustan. Como los Yeezy Quantum Hi-Res Orange. Un Friends and Family que yo jamás pensé que se fuese a lanzar. Y nos da esperanzas de que de repente las Yeezy 1050 se lancen también. Me vuelvo loco, me desnudo. Esos Quantum me gustan mucho. Incluso me emocionan más que los Miss Slate. Que igual compraré ambos en reventa. Me los lanzo porque sí. Porque como dije, no llegan a Latinoamérica. Y el otro que más me emociona son las Yeezy 950 Pirate Black. ¿Cómo no? Llevo años esperándolas. Son muy diferentes a las 500 Tactical. Pero igual las necesito. La cuestión es que parece que van a tener un precio de lanzamiento de 600 dólares. Eso es crazy. Pero igual me las voy a lanzar. Y no sé que tantas personas estén dispuestas a pagar ese precio por esas botas. Entonces es posible que la reventa termine estando más accesible. Que el precio de lanzamiento. No sé si ocurra. Es lo que sueño. Es lo que espero. La joya de la corona. Los 700 Wave Runner. Uno de los mejores Yeezy de la historia. Viene para esta tercera fase. Esto me sorprendió inmensamente. Yo no sabía que los 700 Wave Runner venían de nuevo. Más bien yo pensaba que más nunca les iban a hacer un restock. Lo que tengo que decir es que no quiero que se emocionen de manera desmedida. Porque puede que sean pares que quedaron del último restock. Esto significaría que vendrían limitados. Y eso es un problema. Pero de todas formas es una nueva oportunidad de los 700 Wave Runner. Como no. Y aparte el precio en reventa debería bajar un poquito. Un poquito al menos. Siendo uno de los mejores Yeezy de la historia. Otro que parece que no viene globalmente son los 350 V2 Hyperspace. Un color exclusivo de Asia. Color verdecito menta. Me gustan mucho. Lástima que no llegan. Porque aparte nunca han llegado a Latinoamérica. Me hubiese encantado. Probablemente los hubiese comprado. Pero pues como no es el caso. Pues no los compraré. Si terminan estando muy accesibles en reventa. Me lo pienso. Lo medito. Y aparte 350 V2 Staric. Un diseño trascendente. Porque fueron los que debutaron este diseño. Los 350 V2. El diseño moderno que todos conocemos. No envejecen muy bien. Pero es un gran par de 350 V2. Y yo diría que cuando juntamos los Hyperspace. Los Staric. Y luego los 350 V2 MX Dark Salt. Que vienen también. Creo que son los mejores 350 V2 del mes. Porque estos MX me gustan más que los MX Rock. Que esos me habían gustado. Pero creo que la fusión de tonalidades grises. Con la media suela suela negra translúcida. Se ve got. No los voy a comprar. Porque he comprado también otros sneakers. Que verán en el canal en las próximas semanas. No quiero hablar mucho de eso. Ahora otro par que viene. Que me parece muy bueno. Son los 700 Utility Black. Eso sí. Se van a lanzar globalmente. También en Latinoamérica. Es un gran Yeezy. Me gusta que es un Yeezy negro. Con la suela color goma. Que le da el toque. Pero no me los voy a lanzar. Porque compré recientemente los 700 V2 Banta. Y ustedes saben muy bien. Que me gustan más los 700 V2. Que los V1. Y no necesito tener ambos. Esta tercera fase viene con todo. Porque también hay Yeezy Slide. Y se vienen las Slate Grey. Que son prácticamente iguales a las Onix. Me imagino que serán un poquito más grises. No tan oscuras. Pero Yeezy va a lanzar como 2 o 3 diseños. Que se parecen a estas Onix. Y lo entiendo. Porque son las más versátiles. Y las más usables. Yo mis Onix las uso diario. Todo el tiempo. No se van de mis pies. Y son espectaculares. Y al igual que los 700 Wave Runner. Que es uno de los mejores Yeezy de la historia. Estas 500 Tactical Boot. Lo son. Es que son impresionantes. Y yo creo que lo mejor de todo. Es que nadie esperaba que este Yeezy fuese a existir. Pero existiendo me hace muy feliz. Ustedes déjenme saber qué opinan sobre ellas en los comentarios. Les quiero. Y nos vemos hasta la proximini. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.